Muy buenos días, bienvenidos al Tiempo para los Deportes. Cuba tendrá a un solo representante en la jornada de hoy correspondiente a los Juegos Paralímpicos París 2024. Los detalles nos los ofrece desde la sede nuestra enviada especial Giselle Filiuteis. Adelante Giselle. Saludos Orlando, en efecto reportamos directamente desde París. Hoy se vive la quinta fecha de competencias de esta cita multideportiva y Cuba tendrá a un solo representante. Será Jamel Luis Vives de la categoría T44 que estará compitiendo en los 100 metros. Hay gran expectativa con la actuación de este atleta pues ha tenido muy buenas marcas en los últimos tiempos y en esta competencia va directo a finales. No tuvo que hacer la fase de clasificación pues se presentarán solo 9 competidores. También hay una gran expectativa con lo que pueda suceder mañana con nuestra banderada Omara Durán que estará en la fase de clasificación y también en la final de los 400 metros categoría T12. Hasta el momento lo más relevante por Cuba ha sido la actuación del paratirador Alexander Reina con un cuarto lugar. Se quedó a las puertas de las medallas pero sin lugar a dudas que este ha sido un resultado histórico para este deporte. De modo que es lo que tenemos hasta este momento Orlando. Nosotros volveremos a tener un contacto desde el noticiero del mediodía para ir actualizando lo que pueda suceder. Pero vaticinando que puede suceder con nuestro único representante reitero Jamel Luis Vives en la categoría T44 100 metros. Y ahí desde el State de France estaremos reportando. Devuelvo la señal a Estudios. Bueno muchas gracias Giselle. Te estaremos esperando al mediodía entonces. Y este sábado el recordista mundial y guinés de dominio del balón Erick Hernández batió su propia marca desde la posición de sentado con un kilo y medio de peso en cada tobillo. El nuevo registro fue de 3 horas 7 minutos y 28 segundos. Luego de conseguir la hazaña ofreció declaraciones al colega Roberto Partagas. Veamos. Sí, hoy fue un día de mucho calor. Hay que sumarle esto a la dificultad, ¿no? De los compromisos que uno tiene. El día que va a realizar el récord era un récord que había hecho 3 veces en entrenamiento. Incluso con muchos minutos más. Pero todos esos compromisos, el clima también me afectó un poco. Hay que tener en cuenta que es un hotel que está muy cerca del mar. Y al estar todo cerrado no corre la brisa y entonces el calor se acentúa un poco más. Pero bueno, no obstante, un hotel que tiene buena iluminación, tiene mucha, muy buena calidad en el piso y esas cosas suman a mi favor. Lo importante es que se cumplió el objetivo. Con mucha dificultad, pero se cumplió. Bueno, yo pienso que más o menos en un mes o mes y 15 días estaré intentando el récord de más toques al balón en una hora, que está en poder de Abraham Muñoz. Es un récord que yo realicé, pero el Guinness no me homologó. Me pidió mucha más evidencia y entonces lo quiero repetir con las evidencias que el Guinness me dice que me faltan. Es difícil porque hay que estar golpeando con mucha intensidad la pelota durante una hora. Es decir, que hay que tener una preparación física extrema. Y continuamos con los testimonios de los integrantes de la histórica selección cubana de béisbol que se impuso en el Mundial de República Dominicana. Hoy corresponde el turno por los llamados héroes de Quiquea al estelar Rodolfo Puentes. Veamos sus impresiones. Bueno, imagínate, ese fue mi primer campeonato oficial de béisbol en el que yo participé. Era el más joven del equipo. Y asombrado, porque bueno, eran 18 jugadores. Fue una buena preparación que se hizo aquí casi dos meses y pico entrenando entre aquellas figuras legendarias que estaban en ese equipo. Y el primer sorprendido cuando dijeron el nombre mío entre los 18 jugadores, pues realmente fue un orgullo tremendo aquello. Y mucho más cuando en República Dominicana me pusieron a jugar el primer día como titular. Y mucho aún más cuando el último juego, que ya era para decidir el campeonato, se vio que me dio la confianza y me situó como titular en ese partido tan crucial como en Estados Unidos. Un partido que, bueno, como todos ustedes han visto en las imágenes de la televisión, realmente fue de rompecorazones. Histórica victoria que llenó de orgullo al pueblo cubano y también al dominicano. Y el FC Barcelona continúa su paso perfecto en la Liga Española. Los culés cuentan por victorias sus salidas a la cancha de la mano del técnico alemán Hansen Flynn. En su último compromiso sumaron tres unidades con contundente goleada sobre el Valladolid de siete goles por cero. Las dianas del encuentro fueron de Rafinha a los minutos 20, 64 y 72, Lewandowski al 24, Jules Condé al 45 más 2, Dani Olmo al 82 y Ferran Torres completó la goleada al minuto 85. De esta manera, los catalanes se reafirman en la cima del torneo y se muestran como candidatos de fuerza para pelear por los principales títulos de este año. Y así ponemos punto final a nuestro tiempo deportivo. Muchísimas gracias por su atención.